Música Ok ya voy a revisar José Lorenzo Atención por favor, atención Dice Pollo Cuatro acá Dice Pollo Cuatro acá Cama, José Cardona mandó 500 para 10 canastas Haz nomás que se lo saque, haz nomás que lo saque se lo voy Dice Se lo llevo Dice que lo saluden Dice él Hablando Hablando de Porras y de celebraciones por las canastas La mona que va a tener una lista De que después del en vivo que tuvimos el sábado viernes Se han unido más personas Y a ella no le hemos hecho la porra todavía O la mexicana A ella todavía no le hemos hecho la porra Así que la mona nos va a ir mencionando una por una Y la porra para cada uno de ellos Ok, besamos Cállense pues que esto es importante Sí, sí, sí Ena Franco que salió de último Ella también mandó mensajes Diga nombre y cantidad por favor Ena Franco 50 Billas Gras Ella también mandó mensajes Ena Franco 100 Maa 34 ¡Dimimos de mi papá! ¡Ram! 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 ¡Date de la Tepa, madre! Jonathan Acevedo, 200. ¡Dimimos de mi papá! ¡Dimimos de mi papá! ¡Acevedo, Acedvedo! ¡Ram! 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 Acevedo Junior. ¿Qué más gente que está haciendo? ¡Dimimos renovado! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Renovado, 300! ¡Dimimos de mi papá! ¡Dimimos de mi papá! ¡Renovado, renovado! ¡Ram! 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 En el que era la única... ¿Qué? ¡Julia Escobar, 100! ¡Jugues, Padrino, mamá! ¡Jugues, Padrino, papá! ¡Jugues, Julio! ¡Ram! 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 ¡Padrino, 200! ¡Jugues, Padrino, mamá! ¡Jugues, Padrino, papá! ¡Padrino, Padrino! ¡Ram! 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 ¡Amiga de Sapo, 100! ¡Jugues, Padrino, mamá! ¡Chiqui y me gusta mi puta! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasó? ¿A vos te lo manda Madrino? ¿El qué? ¿El Padrino? Sí, sí, sí. Entonces está en pendiente. Ya está el dinero, pero ya está. No, tiene que estar en pendiente hasta que me lo entregue. ¿Por qué me dijo el sapo ese día que ella lo tenía? Sí, pero mientras no lo entregue tiene que estar pendiente. Ah, pues. O sea, a ponerle ahí solo a un ladito, a ponerle pendiente. Sí, aquí en la burra de fotos. Ok, después de... Después de... 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 Ah, la amiga sapo. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Cien. Cien. Ajá, ajá, ajá. José García, Rodríguez, cien. ¡Chiqui y me gusta mi papá! 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 ¡Marina del sapo! ¡Marina del sapo! ¡Marina del sapo! ¡Marina del sapo era hombre! ¿Cuánto era? 600 mandó la marina del sapo. Y todavía mandó para la amiga secreto. Es cierto, estaba jugando la amiga secreto también. Tío Chepe, 50. ¡Chiqui y me gusta mi papá! ¡Chiqui y me gusta mi papá! ¡Chiqui y me gusta mi papá! ¡Pio Chepe! ¡Pio Chepe! ¡Raaaa! estoy hablando de tío Chepo y de tía Barba y se fue ya pero va a regresar ya no pues que te pasó mi amor cállense pues y a usted le pasó lo mismo también pero pero él trajo unas cosas para retos dijo pero ayer se fue ahora yo creo que va a regresar no creo que no regrese seguimos pero ahí también hay que hacer una para Paselli porque aquí son juntos Paselli, 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 Rata, Rata ya siento que van a jotar a la puerta pero le estoy pegando a mi bombo ahí pegarle en el bombo mi papá, mi papá papá, papá, papá ahora va mamá mamá, mamá rara, rara la estelita que tenemos que anotar a Alexander Ramirez que haya bien que usted pendiente pero ajá ¿cómo se llama? Alexander Ramirez 50 chiqui, mi papá chiqui, mi papá chiqui, mi papá no, no, háganlo bien, hombre háganlo bien, que no hay pañuscada para nada le va a caer para nada le va a caer para, dale, pues chiqui, mi papá chiqui, mi papá chiqui, mi papá chiqui, mi papá Alexander, Alexander Alexander, ra, ra, ra a la desorden y a la sentida de aquella igualita la colchita jajaja y no se hizo porra dice que van a mandar siempre al baldo jaja no en la plaga y ahí se la vamos a cobrar adiós y 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 hasta allá llega hasta allá llegan tus baños y ok seguimos con ser busca 11 martín así también josé martínez 50 dólares para una canasta arturo melgar calle dice de la familia melgar para una canasta 50 dólares rafael icona dice para las canastas que van a dar gracias por ayudar a los necesitados que yo les bendiga a 15 dólares gracias y 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 entonces nuevo entonces en vez de la norma de que los anote la cerca anotar los que tienen pendiente que una es quien el am el de la el de la adiós de matos y dios no cuantos uno a uno de 35 sandra a preguntarle si uno dos a la jenny uno de sandra y ahora douglas pero eran tres y la madrina de sapo ya estaba la madrina ya estaba todavía no va a faltar los papelitos no se sacaron ahorita se tienen que sacar en el vivo entonces hay la salga que lleve cuantos nos falta sacar 50 dólares y en milagro que esta caña de salud manda algo es que milagro que esta caña de salud mandó para una canasta pero la verdad que para una ayuda es diferente podemos hacer esta caña y todo pero cuando me trata de ayudarlo es que es que es que no es que sea tacaño y no es que la primera vez que vino ni ha tenido a wilbert pues entonces obviamente a uno no porque en la mañana en la mañana he visto una onda en la tarde he visto esta onda y que es esta onda no sé Dios, como no tengo dice, dice si es que soy yo se quedó si es bruta sabes que cada movimiento de este te afecta tu pierna aunque vaya así pero estás dando jalones dice dice la visita que hubieran hecho el envío el viernes porque él quiere hacer retos hacemos otro el viejo viernes el viernes de retos ok ok el inicio de plaga lo siga a todos de los canales dice Ulises Guzmán dice Alex siempre estaría apoyándote como fan número uno Evelyn del Rosario y manda corazoncitos gracias Evelyn ya sabe tocaya chicle que no trajo Evelyn porque tocaya hola chicle hola chicle hola chicle chicle tres pupusas más nada de pedir de verdad los tres pupusas más nada de traer es que como mira cuántos somos unas tres veinticinco chicle chicle vaya igual salud de todo no 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 dice Carlos Gaitán saldó lo admiro por su contenido y su labor social pero que de excepción de Sugar salga de una vez por todo el clóset Felipín es más hombrecito que Felipín es más hombrecito dice esta sí fue también ese siete llueve que se siente que le salga más mujer a una amiga a usted pero ya va a llegar mi punto a la duda tenemos mil minutos a la hora a la hora a la hora es que todavía llega un momento cuando le sale uno otro 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 se curte ajá porque mi abuelo si le pasaba su abuelo simión ¿cuánto tenía chul? pero su abuelo ya tenía chul ¿cuánto tenía? tenía como seis a esta edad tuya ¿cuánto tenía? ¿cuánto tenía? ¿cuánto tenía? solo la gente y que no 81 y salió señor general dice Enrique Castillo saludos a todos de New Jersey arriba el 4K hoy pasé todo el día viendo sus videos de los inútiles dice Enrique Castillo ay si se encuentra mi papi y le da salud aquí estoy ¿ya? yo el papi a dice a a es que si se mira rara de perdida por perdida en el amor la Alejandra se mira rara la Ale de perdida en el amor el amor se reto el primer reto que te desanamores mam deme una enamorate de mí ahora vaya la despedida hoy una despedida ya ya no hablar hay que ver el pavo como es si el pavo si el pavo está viendo el pavo ¿no? no vale ¿quién dijo ahí viene el pavo? si por favor mamá es que mira ya voy a usar el pavo otra vez hasta me agarró la cabeza y me dijo ya vos que te estás pasando enamorada mañana desquítate mañana 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 me enfermo no voy a vender triples la vamos a tres dice pollo saludo a todos lo quiero ¿qué es eso? pollito ya está mandando corazoncito ¿qué es eso? pollito pollito ¿qué es eso? pollito ay marquita que vuelta madre el mundo que se aflija la nudita hombre mira pollito la Alejandra puede ser yo no ¿de qué? pollito ¿quiere pues que todo? que está enamorada pues desfriada ay estoy enamorada de todo pollito este es un canal de valores no se comencé con eso si es para meter besos besos comadre le dice Evelyn beso Evelyn ve que ya le dice comadre hola chiquilín ¿está rica? que rica que rica dice Julio Peña a Sugar que le diga de una vez cuando va a hablar con Don Wilber ah pero la estela ahí andamos ahí andamos saludos a todos estuvieron bien buenos los videos de los juniors saludos al campeón dice Gerardo Moreira gracias Gerardo que nos siga la coma saludos a HT mira mejor Felipín está más cerca de ella que vos dice Misael Otero ¿y por qué Henry no viene a los en vivo si no ha hecho nada no vino a jugar no vino al en vivo esta no tiene nada que editar no tiene si no Armando está editando todo no tiene nada que hacer no tiene serie que editar haciendo la paja para no venir es muy diferente no tiene serie que editar yo le dije que todo se la pase Armando tres a vos cuatro a vos y cuatro a la mona no yo le dije seis a vos y seis a la mona y él solo iba a quedar una y él la tiene en el cada que no que órdenes si lo dice el boss es que él no es editor ya no más ya no ya no él es integrante del canaria que programa los videos de 4k punto ya no más no si desde el día tenía que haber estado aquí si todos los días está haciendo mareado y tiene que estar viniendo ahí él y regañarlo no traerlo que no tiene nada que estar haciendo allá así no así no casi no se notó que Sugar se quería chiviar no 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 Julio siempre así le gusta andar no pues sí Sugar siempre le gusta andar trayéndolo así que en la moto va a ir aquí lo va a traer saludos muchacha el que más preocupa el muchacho que no por eso que me acordé escucha lo que dice el padrino que dice el padrino sarca sarca la chiquil ella no es tacaña usted bien está bien buena ya me dio a probar no cuántas cállese de verdad de verdad callate tía cállese mucha uno de verdad una pupusa cada uno dice que como está viendo que la chiquilina no quiere usar pupusa un rojito de pupusa de verdad no es broma no es broma el viejo de verdad no está medio dormido no viejo ay yo les voy a dejar despedida jajaja por favor más Skill como esta por favor en cuando vamos a 멋 Allah en su c no pero pero también gracias chicle y gracias porque dimos compasión de una conversión ahora tenemos un problema